¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta con Calle Star Rail y vamos a continuar con las historias raposianas para no dormir. Próximo objetivo, 100.000 suscriptores. A ver, teníamos dos casos nuevos si no recuerdo mal. El cielo no para de llorar y parece que la esposa muerta de mi vecino ha regresado. ¡Oh Dios mío! ¿Esto lo habíamos leído? Ah, vale, sí. Es el anuncio de cuando abrió la cuenta. Pero esto está desordenado ahora, ¿no? Ah, los que están leídos están con el TIC, parece. Ah, no, los que están con el TIC son los casos paranormales que hemos hecho. Espero que no nos mezclen demasiado las cosas dentro de los... de los posts de... paranormal. paranormal. Porque si no capaz meten alguno nuevo y no me doy ni cuenta. Eh, me han mencionado en cuentos de fantasmas y en brigada de fantasmas. ¿Qué hay en cuentos de fantasmas? ¡Alguien me ha etiquetado! Claro, por eso aparecía más arriba. Pequeña Gigi Niever, ¿qué planeas hacer cuando tengas 100.000 seguidores? Quiero responder a las preguntas de los seguidores. Ahora es confidencial o todavía no está listo. Es confidencial. Está en preparación. Ahora es confidencial. Y aquí también me han respondido. Jugadora de fichas. Ah, ya sabemos quién es. Quín que. Escuché que Pequeña Gigi Niever es una foránea. ¿Qué opinas de la adivinación de Shenzhou? Vine a enseñarles. Espera, la astrología no tuvo su origen en Shenzhou, ¿verdad? Confía en la luz. Sé la luz. Parece que los métodos de adivinación difieren de las diferentes naves de Shenzhou. ¿Qué opino de la adivinación? Opino que si de verdad estuvieran adivinando también el futuro y todo eso, habrían visto que iban a poseerles un heliobús y... por ahí lo podrían haber evitado de alguna manera, como avisando antemano. ¿No creéis? ¿Hasta dónde llega la adivinación realmente? Porque todo lo que ha tenido que pasar malo ha pasado en Shenzhou, ¿eh? Explosión del Estelarón, vuelve el árbol de la Ambrosía... Se les han colado también los cazadores de Estelarón... Si todo esto no podían predecirlo... Y todo lo que he dicho antes, tampoco... ¿Qué es lo que predicen exactamente? A ver, viendo cómo es esta gente, vamos a intentar ir un poquito... De tranquis. No quiero nada de eso, sería una mala elección, creo yo. Hay muchos sistemas de adivinación. Sin más. Vamos a pensar que este dentro de los sistemas de adivinación no es que sea demasiado preciso. Todo el sistema detrás de la adivinación es muy complicado. Los años, los meses, el tipo de sangre, los signos, las vías, los tipos de elementos... Sin mencionar que las diferentes teorías a veces entran en conflicto entre sí. Me duele la cabeza solo de pensarlo. Epa, no he puesto mi pertinente like a estas dos entradas. ¡Bueh! ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Qué podrían hacer? ¿Buscar nuevos trabajos? Pero esto no me lo marcaban como que tuviera que responder algo, creo. Ah, claro, igual yo asumí que solamente había una mención. Pero había más de una. Tampoco nos atrevimos a preguntar. Hay que mantener el misterio. Tampoco nos atrevimos a preguntar. Preguntar podría meternos en un buen lío. Vale, ¿queda alguna mención más? Aquí desde luego no. Voy a mirar un momento en todos antes de proseguir. Vale, no hay más menciones. Oye, me encanta este evento, ¿eh? Sé que lo he dicho ya un puñado de veces, pero no voy a cansarme de decirlo. De verdad, me encanta. Vale, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? El regreso de su esposa muerta me intriga. Aunque eso hay que decirlo no para de llorar a saber a qué se refiere. Hay como fuegos fatuos morados. Odio dormir, parece que la esposa muerta de mi vecino ha regresado. Mi vecino es un viudo raposiano llamado Wenjuan. Normalmente nos solemos ayudar entre todos en el vecindario. Pero, últimamente, Wenjuan no sale de casa de día. Cuando le pregunté qué hizo estos días, dijo que su esposa regresó y que tiene planeado llevarla al callejón Aurum de compras. Esto, ¿cómo? ¿No se supone que su esposa, Ruoshi, murió en una batalla hace 30 años? Además, no parece tener buena cara. ¿Le habrá poseído algún espíritu? Avistamiento fantasmal. Y... sí, yo diría que sí, ¿no? Por nuestra experiencia, esto es un aliobus. Usuario 2333. Deja ya el dramatismo. Quizás no murió en la guerra y la transfirieron de vuelta. Ya, claro. Hipócrita universal, señor. ¿Por qué observas las casas de los demás a altas horas de la noche? ¿Compañero? Nadie ha dicho nada de eso. Simplemente que se suelen ayudar... Oh, qué clase de persona eres tú. Cuervo frío. ¿Es otra de esas historias de fantasmas y humanos? San Exato Oficial. Leía algo parecido antes. Creo que era el cajero de un banco o algo así. Tetera artesanal. Los actores se esforzaron mucho, pero qué pésima actuación. Ábreme, soy el ratoncito Pérez. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Don Martíazos. ¿Te importa? No te importa. Solo te preocupas por ti. No tiene demasiados likes la publicación en sí. Hay otras que tenían bastantes más. Vamos allá. ¿Todos pueden ver el enlace? Esa... Esa cosa... Solo sospecho de esta embrujada. Ya he visto esta historia en una inmersia. Un empleado de banco muerto protege a su exnovia. No puede ser real. Volviendo al tema. ¿Cuándo se volvió tan tentador volver a casa? Concéntrate. Esto es muy extraño. ¡Muy extraño! Si no fuera una historia inventada por el autor de la publicación, diría que se trata de un heliobús. Algunos heliobús aprovechan de los deseos más profundos de la víctima para provocar todo tipo de ilusiones. Torturan a la víctima, drenan todas sus emociones y deseos y la ponen en grave peligro. ¡Entiendo! ¡Brigado, cazafantasmas! ¡En marcha! Dame la dirección. Iré a echar un vistazo. Si pude hacer el favor de arreglarlo, señor, lo haré inmiblemente. Iré a echar un vistazo. Le envié un mensaje privado al autor y me envió una dirección. Estela, ¿podrías ir a echar un vistazo? Yo tengo que ocuparme de unas cosas. Parece que tendrás que ir tú primero. ¿Sigues buscando a Cola? Sí. No tomarán mucho tiempo. Estaré allí pronto. A ver si es verdad. La última vez me dejaste ir sola ante el peligro. O bueno, realmente no fue la última. La anterior y última. En fin. Vámonos. A todo esto, si aún no hubiese hecho el evento de Caifonauro, no habría tanta gente por aquí paseándose, ¿no? Esa mirada a sus ojos, de seguro que está esperando encontrarse con alguien aquí. Debe ser la persona que la pequeña aquí me pidió que buscara. Eh, tú, eh... ¿Eres Odio Dormir? Enviar un mensaje privado en este momento. No te preocupes. Yo soy Odio Dormir. La pequeña Guy te envió. Pensé que me reuniría con ella en persona. Ah, por eso estaba tan nervioso. Otro fan. Lo que sucede es que mi vecino es un viejo abuelo raposiano que vive solo. Se llama Wenjuan. Wenjuan es introvertido, reservado y casi nunca interactúa con nadie. Pero desde hace poco, por las noches se escuchan unas risas en su casa. Por alguna razón se ha convertido en una persona llena de alegría. Una vez me encontré con él en el mercado y le pregunté al respecto. Me dijo que era su esposa Ruoshi que había regresado después de más de 30 años. Todo esto ya lo habías mencionado en la publicación. Eso es culpa mía por escribir tantos detalles. No dejé lugar al suspenso. Deberías dejar que te cuente el resto de la historia. Recuerdo que cuando se casaron, como vecino fui en persona a felicitarlos. Por desgracia, no vivieron felices para siempre. ¿Has oído hablar de la gran batalla del Fangu que ocurrió hace 30 años? Ruoshi perdió la vida en esa batalla. Sin embargo, allí estaba ella otra vez. No creo en fantasmas ni nada. Ni mucho menos en regresar de entre los muertos. Hice esta publicación solo porque no sabía a quién acudir en busca de ayuda. A menos que... ¿Y si ella de verdad está viva? No es posible. Pero en aquel entonces... No es imposible. Pero en aquel entonces enviaron su abaco de Jade y la notificación de su fallecimiento por correo. El viejo buen Yuan incluso celebró una ceremonia conmemorativa raposiana. Como es costumbre. Lo recuerdo bien. Claro que no puedo descartar que el señor arquero la haya protegido. Pero si ella de verdad está sana y salva, ¿no debería haber regresado un poco antes? Y es la gran pregunta. ¿Cómo puedo encontrarlos? Esta mañana lo escuché decir que iría de compras por el callejón Aurum con su esposa. Creo que podrías encontrarlo allí. ¿Sabéis una cosa que podría molar también? Podría molar que algunos casos fueran falsos, falsas alarmas. Lo malo es que eso alargaría todavía más el evento y haría que hubiesen partes en las que no fuera tan interesante, ¿cierto? Ya revisé. Le pregunté al autor de la publicación y me dijo que podíamos encontrar a la pareja en el callejón Aurum. Suena bien. Nada que ver con esa infructuosa investigación en la que me metí. Encontré una publicación sobre una antigua cítara que tocaba una triste melodía por sí sola. Sin que nadie le pusiera un dedo encima. ¿Y adivina qué? Ya sé a qué cítara se refiere. La vimos en el episodio anterior. Oh rayos. Vamos, no me tengas en suspenso. Resulta que en realidad es una cítara que se toca sola. Y alguien le cambió las baterías hace poco. Eh, no es la misma cítara. Bueno, eso no me sorprende. Parece que Estela encontró algo muy extraño. Estela, voy para allá. Oh sí, vienen los refuerzos. Vale, tenemos que ir... Wait, ¿dónde estoy yo exactamente? Creo que no estoy ni en la zona. Pero esto se cae con Aurum. Ah, y os tiene Sanctum, que me estás contando. Ah, vale, vale, vale. Lo he confundido. Pensaba que estaba yendo aquí a Juan Aurum. Pero no he ido a Sanctum a reunirme con el autor de la entrada. ¿Dónde estarán? Si la esposa es en realidad una ilusión de un Heliobus, debe tener una debilidad. Oye, ¿por aquí no fue por donde mismamente estuvimos persiguiendo a Bailu? Mismamente. Aquí nos encontramos con ella. Me acuerdo de ese señor que es el comerciante ese sospechoso del evento de Cajon Aurum. Parece que Huo Hu los encontró primero. Vamos a reunirnos con ella. Está con un fantasma, literal. ¡Oh, no! ¿Y nadie se ha dado cuenta de ese detalle, de que estás lúcido? ¿Te has dado cuenta? Ahí está el señor Wenjuan, y no parece poseído. Además, este Heliobus es bastante inusual. Las cosas parecen haberse complicado más de lo previsto. El trabajo de la comisión de los diez líderes es muy sencillo. En fin, solo nos queda preguntar. ¡Vamos, preguntemos! Oh, este lugar es muy diferente al uofu que conozco. Solo tú estás igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también estás igual! ¿Tienen tiempo para hablar? No nos gustaría hablar con ustedes. Disculpe, señor. Un Heliobus le está tomando el pelo. No, por favor, no parece que este Heliobus sea precisamente malvado en principio. Bella dama, ¿podría hablar contigo a solas? ¡No, no puedes! Hasta un ciego notaría el tipo de relación que tenemos. No te conozco, y no sé qué intentas hacer, pero por favor, deja a mi esposa en paz. ¿En serio no te das cuenta de que ella no es una persona real? ¡Tú no eres una persona real! ¡Mantén tu boca cerrada! Por favor, por favor, no nos avergüences. Solo somos un marido y una mujer teniendo una cita. Rosie, eres demasiado amable con ellos. No hay necesidad de ser tan gentil con esta clase de rufianes. Querido, no deberíamos hacer un escándalo. Esta joven es una jueza de la comisión de los diez líderes. ¡Ay! Haremos de cuenta que no nos han ofendido, y nos iremos ahora mismo. ¿Está bien? ¡No, no! Por favor, espera. Wenjuan está completamente cautivado por Heliobus Ruoshi. Intenta usar la campanilla armónica. ¿Y esto? ¿No hay guía de viaje para la alianza o algo así? El Yao King. Un folleto elaborado por Viajes Buscaestrellas, la agencia de viajes del Xantum de la Exaltación. Creo que el Yao King es otra de las naves, ¿no? De Xanzu. Recomendaciones de viaje para el Yao King de Xanzu. No es necesario realizar ningún trámite adicional para visitar el Yao King de Xanzu. Siempre que seas ciudadano de la alianza Xanzu o titular de un pase de viaje, o permiso de residencia de la alianza Xanzu, podrás visitar el Yao King. Teniendo en cuenta que el Yao King navega a menudo por zonas en guerra, recomendamos hacer preparativos de seguridad antes de partir. Si te interesa, puedes apuntarte a la excursión del Yao King con Viajes Buscaestrellas. Muchos viajeros nos contactaron para preguntarnos si es seguro viajar al Yao King de Xanzu. Entendemos perfectamente su preocupación. Pero no hay nada que temer. Las operaciones militares del Yao King están a cargo principalmente de la frota expedicionaria y no amenazan a la frota principal. Por supuesto, eso no significa que los moradores de la abundancia no estén constantemente obsesionados con su necesidad de erradicar la catástrofe, que son sus cazadores. Pero hay que mantener la calma, porque ningún enemigo ha conseguido causar nunca daños sustanciales a la frota principal del Yao King, desde la última era del ámbar. Dicho esto, sigue siendo vital que los viajeros cumplan estrictamente a las normas del Yao King durante su viaje. La salida no autorizada del grupo de viaje puede constituir una violación de la ley o incluso un crimen. Bueno, el tema de las atracciones y esto no lo voy a leer, básicamente porque no vamos a visitar el Yao King en un futuro próximo. No sé si más adelante, pero... No tendría mucho sentido ahora mismo informarnos de algo que ni siquiera podemos ver. Usar la campanilla armónica. ¡Rosy! 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 ¿Qué te pasa? No, no me mires, por favor. Date la vuelta. ¿Qué has hecho? Ven aquí, que voy a darte una lección. Espera, Winjuan. Deja de que hable con ella. No puedo ocultarle nada a una jueza de la comisión de los diez líderes. ¿Acaso viniste a arrestarme? Winjuan, ¿por qué aún no lo ves? A ver, yo lo puedo medio entender. Debe estar consumido por la pena. Y volver a encontrarse con ella. Sentir que está hablando otra vez con ella. ¡Ostras! ¿Crees que no lo sabía? Pero soy demasiado estúpido como para no darme cuenta. ¿Por qué tenías que poner las cosas así? Winjuan, no digas eso. Ellas son de la comisión de los diez líderes. Solo están siguiendo las reglas. Entonces, entiendo. Entiendo. ¡Vos son actores! A ver. Me parece... A ver, no es como si ahora mismo pudiéramos, de forma lógica, interpretar a la inocente Estela, viendo todo lo que hemos visto ya con los Heliobus. Pero quiero ver lo que dice Juego a Juego. Al principio, como dijiste, me hice pasar por Wosip con la vana esperanza de engañarlo. Pero, jaja, Winjuan es un hombre muy inteligente y se dio cuenta de inmediato. Estos días felices no han sido... no han sido más que jugar a la casita entre nosotros. Pero el sentimiento es real. Una vez pensé que, como ser de esencia de fuego estelar, no necesitaba amar ni que me amaran. Pero estaba equivocado. Así que te lo ruego, no me hagas perder lo que he ganado. ¡Ruoshi! Si no me equivoco, Winjuan ha cambiado mucho desde que ustedes se conocieron. ¿Notaste que, a pesar de no poseerlo, estás consumiendo sin querer el cuerpo del huésped? Tienes razón. Estoy siendo egoísta. ¡Ruoshi! Sabes que nunca me importó nada de eso. Ser poseído por un Heliobus acabará conmigo, eso ya lo sé. Esto es justo lo que solía investigar en mis días de estudiante en la Academia de Zooming de Shenzhou. Lo siento. No debía hacer esto. No digas eso. Ahora es suficiente suerte durante toda mi vida para verte una vez más. Sé que actúas según las reglas de la Comisión de los Diez Líderes, pero te pido que te relajes un poco. Una vez que hayamos pasado los últimos momentos juntos, ella se entregará. O sea, cuando mueras. Sí, por favor. Danos un poco más de tiempo y luego iré contigo. Huo Huo parece un poco incómoda. Espero que puedas ayudarla a tomar una decisión. No podemos permitir que buen Yuan se desvanezca. Hay que detener al Heliobus. Me sabe mal, pero en realidad ese es nuestro trabajo. Eso es lo que debería decir... lo que debería hacer un juez. Eso es lo que haría Sueyi. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes simplemente dejarnos ir? Humanos. ¿En serio son incapaces de comprender y simpatizar con los sentimientos de los de su propia especie? ¿O son tan jóvenes que nunca experimentaron la sensación de extrañar a otro ser humano? No, no pueden hacer esto. No dejaré que nos separes. Actuamos de acuerdo con las reglas de la comisión de los diez líderes. O por favor, entiendan. Buen Yuan, si quieres escapar conmigo a algún lugar lejano, puedo ayudarte a hacerlo. No dejaré que nadie se interponga en nuestro camino, ni siquiera los diez líderes. Buen Yuan, puedo sentir tu infinita capacidad de emoción y fuerza. No te preocupes, haré todo lo que pueda. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues vamos allá. Realmente no debería haber hecho eso. Me he tirado un poco de tierra encima. Ya está, ya se lo hemos robado. Perfecto. El problema que solo en este evento esté en lo del fuego este es que, claro, yo fuera de cámara estoy jugando. Hago el abismo, hago el universo simulado y todo eso donde no tengo que tenerlo en cuenta y no estoy tan acostumbrado a estarme guardando ultis. ¡Vaya! ¡Oh, casi lo mato! ¿Sabes qué? Toma esa. Oye, este poder me devuelve... me devuelve puntos de habilidad, ¿no? El que estoy usando ahora. De hecho, puedo ver en qué consiste. Recupera puntos de habilidad básica y aumenta el daño de los ataques básicos y las habilidades básicas. ¡Ostras! Eso para invivitor... ¡Cuidado, eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Lo siento, buen Juan. Ya no puedo ir contigo. ¡Ruoshi! ¡Ruoshi! ¡Devuélvemela! ¡Te lo ruego, por favor! ¡Te daré cualquier cosa, incluso mi vida! ¡Devuélveme a Ruoshi! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, devuélvanmela! Lo lamento, son las reglas de la omisión de los diez líderes. ¡Te va a matar! ¡Lo sé, lo entiendo! ¡Pero te lo ruego, por favor, no te la lleves! ¡No te la lleves! ¿Vas a la comisión de los diez líderes? Si es así, llévame contigo. ¡Llévame, por favor, te lo ruego! ¡Degresemos y pongámoslo en la torre de supresión! ¡¿Qué rayos has pasado de este señor?! ¡Qué frialdad, Juo Juo! Aunque bueno, ya es bastante duro lo que hemos tenido que hacer. ¡Juo Juo! ¿Qué pasa? Capturaron a un heliobús, pero todavía pareces frustrada por algo. Le cuentas a Hania sobre Wenjuan y su situación. Creo que te entiendo, no te preocupes, no hay nada malo en cómo haces las cosas. Pero así son las cosas, a veces, a pesar de que todo, de hacer todo bien, los resultados nos hacen sentir infelices. Ese es el trabajo de la comisión de los diez líderes, y para eso están los jueces. ¡Lo lo entiendo! Pero creo que aún podemos hacer algo más. Si vas a ver a Wenjuan, llévale esto. Es posible que los raposianos no lleguen de inmediato a ser poseídos por Mara, pero esto lo ayudará a sentirse mejor si lo usa. No hiciste nada malo. Lo correcto es muy difícil de aceptar. Estela, vamos. Píldora de longevidad cruel Medicina exclusiva del Yao Qing de Shenzhou. Mejora el estado de salud de quien la toma y previene todas las enfermedades durante un breve periodo de tiempo. En el Yao Qing circula la siguiente historia. Un médico llamado Yu se enamoró de una comerciante raposiana que estaba temporalmente en Shenzhou. Pero los Vidyadara viven miles de años, muchos más que los raposianos. Yu no quería separarse de su amada así que buscó la forma de librarla de las garras de la muerte. Los discípulos de Sanctus Meticus lo engañaron así que le pidió a su amada que se tomara la medicina de la longevidad de la abundancia sin decirle lo que era. La mujer raposiana se convirtió en una abominación que ya no lo amaba y los nimocaballeros acabaron con ella. Yu estaba desesperado y para evitar que fuera poseída por Mara la comisión de alquimia le ordenó espera, pero acabaron con ella. Ah, fuera poseído por Mara. Vale, vale. La comisión de alquimia le ordenó tomar la píldora de la longevidad cruel que lo privaría de sentir amor y deseo hasta su muerte. ¿Qué rayos? Esto también es una crueldad en realidad. ¿Cómo eres si no sientes si no puedes sentir amor y ese tipo de conexiones? ¿Una especie de máquina sin sentimientos? Existe otra versión de la historia en la que el médico no era vidiadara sino humano y la raposiana era una espía de los discípulos de Santos Médicus que debía infiltrarse en la comisión de alquimia. Esta versión no es popular en Shenzhou porque transforma una historia de amor en una lucha por el poder. Quienes aman demasiado son poseídos por Mara y quienes rechazan sus deseos viven una larga vida. ¿Pero estar poseído por Mara es tan horrible? ¿Y qué hay de bueno en vivir durante un milenio? A pesar de hacer todo bien los resultados nos hacen sentir infelices. Este es el trabajo de la comisión de los diez líderes y para eso están los jueces. Uh, espera. La torre de supresión parte de la matriz de contención maligna del jardín del sosiego es un dispositivo de contención para someter a los heliobús. Iniciar desafío. Bien, 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 bien. Tenía curiosidad por saber cuándo se iba a activar esto. Ahora ya lo sabemos. Archivos sobrenaturales pabellón de la golondrina. Recuerden la experiencia de los heliobús en la torre de supresión y extrae el fuego maligno. No puede durar más de cuatro ciclos, no pueden derrotar a nadie y el enemigo no tiene que tener más de una vez el fuego maligno. Pues vamos a ir con Dan Heng en principio porque tengo lo de recuperar puntos de habilidad básica. A ver, veamos. Dan Heng, ¿tengo que ponerte el arma o no llegaremos a ningún lado? A veces pienso que debería haber ido a por el arma de Dan Heng o la de Jing Liu pero por otro lado tampoco ando tan sobrado de Hades. Vale, deberíamos tener una buena recarga en principio de puntos de habilidad. Cuando un enemigo ataca se pierde un punto de habilidad básica. ¡Ostras! Bueno, sigue siendo la mejor opción, ¿no? Creo que sí. Podría llevar también a Clara por eso de... Es que no sé cuántos peces de esos van a aparecer. Pero debo intentar tenerles con poca vida. ¿Cómo con poca vida? Con poca resistencia, quiero decir, con poca firmeza. Hay que bajarlos cuanto antes. Vamos a probar. No es que mi serval esté muy fuerte que digamos. Hay que dar un cambio integral de artefactos. Bueno, pegamos fuerte, ¿eh? Se van a drenar todos los puntos. No me he fijado cómo estaba en los juegos. Siempre me pasa lo mismo. Quiero pensar que en la parte inicial ellos no podían usarlo porque estaría rotísimo. Bueno. Creo que me voy a guardar el de Serval por si necesito robar el juego. Pero esto sí que lo voy a activar si necesito vida. Justo así. Se lo tenía que robar, ¿eh? Porque era ya de ya que iban a tenerlo. Bueno, tengo los puntos necesarios para hacer esto. Vale, uno menos. Y no ha sido suficiente como para destruir a este. Oye, ni tan mal, ¿eh? ¡Oh! ¡Rayos! Pensaba que iba a caer, ¿eh? Estaba convencido de que el tipo ese caía. Ahí está. Vale, de momento bien. Cuatro ciclos, el enemigo no tiene juego maligno más de una vez y no pueden derrotar a nadie. Me imagino seguiré teniendo que llevar la misma técnica, ¿no? Sí. Vale, en este caso... ¡Wow! Es que son radicalmente diferentes en cuanto a sus debilidades. Creo que vamos a ir un poco más tutti-frutti, podríamos decir, para intentar pararlos. Vale, Jing Liu para encargarse de un tipo de perro. No estoy tan seguro de esto, pero... Vamos allá. Topaz. Al Wacha lo tengo que llevar. Es una cosa innegociable. No sé si poner a Silver Wolf. Porque si pudiera meterle debilidad de hielo a otro de los tipos de lobo... Vamos a probar. Es que por tal lo que me pueden matar muy fácil. Ya sabemos que aquí hacen mucho daño esta gente. Quieto ahí. Bueno, atacaré después de él, pero tengo que quitarle el fuego ese. imágenes de batalla. En teoría no subía a un tipo ... ...dónde hacía un ataque de estos. ¿Todo bien aquí? Vale, si ellos no se pueden mover Digamos que estaremos bastante bien Era el plan desde el principio Sois bastante más resistentes Recuperemos puntos Eso de cada vez que me ataca el enemigo Me quita puntos Es un poquito Vale Oh, cielo Igual sería un buen momento para hacer esto Así empezamos a curar ya Podría quitarme a este tío de encima Nos quedan todavía dos turnos Quiero pensar que tenemos tiempo Otro enemigo menos Ojalá hubiese atacado al otro Me habría venido mucho mejor Vale, liquidado A ver Solo queda ese enemigo que no es especialmente poderoso Yo quiero pensar Que antes de que se nos acabe el tiempo Lo hemos hecho No hace falta No hace falta usar esa última Bien Otras cinco monedas Y de hecho hay también recompensas adicionales Que nos dan restos Que nos dan restos de artefacto Uy, también Jades Maravilloso Vale, estos dos Los vamos a hacer en el siguiente Por si me dieran otro exercitismo más Porque es posible Sigue estando como recomendado este Desde luego, eh Pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio Con la siguiente parte De De los fantasmas Estos que estamos haciendo ahora Ahora lo que vamos a hacer Es volver a hablar Con Wenjuan Para darle estas píldoras crueles Me siento un poco mal Aunque también por otro lado Se nota que está sufriendo un montón Ahí está No puedo soportarlo más ¡No! ¡No saltes! ¡Ruosi! ¡Ay! Te recuerdo ¡Eres parte de la comisión de los diez líderes! ¿Por qué regresaste? Yo Quiero ayudarte No te molestes ¿No crees que ya me ayudaste lo suficiente? Toma esta medicina Y te sentirás mucho mejor Es la píldora de la longevidad cruel No gracias Perdí lo que apenas había recuperado Pero aún así logré sostenerme Si me quitan también el dolor de perderla Me temo que me derrumbaría por completo De hecho serías una persona totalmente diferente Estás haciendo lo correcto Yo tampoco me la tomaría Ahora que sufro este dolor Puedo sentirla y recordarla De esta forma Ella siempre está a mi lado Y no se ha ido No te culpo ni te odio Porque no hiciste nada malo Solo no quiero hablar contigo Si no hay nada más que decir Por favor, vete Lo respeto Lo respeto Estela Pase lo que pase Hemos tomado una decisión Ahora no es el momento de arrepentirse ¿Recuerdas que Gnaive nos pidió publicar en Paramo Paranormal? ¿Podrías hacerlo, por favor? A ver Veamos ¿Qué opciones tenemos? Noticia de última hora Cuidado con quienes conoces Caras vemos, corazones no sabemos Enciclopedia de lo sobrenatural Mi esposa es un androide Una reflexión espeluznante Primicia Amor interdimensional Una historia de cruzas fronteras Igual Sería bastante más acorde, ¿no? Porque se ve claramente que un robot no es Publicar Puedo entender cómo se siente Wenjuan Pero es difícil aceptar Que alguien se vaya Me pasa lo mismo Estela Hiciste un gran trabajo hoy Me despido Adiós El episodio más espeluznante ¿Eso es todo? Bueno, sí Llegaremos Más o menos justos a los 100.000 Si nos vuelven a dar Más o menos lo mismo ¡Eh! Tenemos un mensaje de Gnaifen Quieto Supongo que es en la brigada ¿Quién quiere té con leche? Acabo de pedir dos de más ¿Para quién? Para quien lo diga primero ¡Yo! ¡Yo! Bueno Entonces ustedes dos ¡Yo! ¿También hay para mí? Ya no Lo siento No tengo más para ti Te compraré una la próxima vez ¡Pero! ¿Sabes cuántos somos? Ya lo anoté en mi libreta Entonces estás perdida Ya lo anoté en mi libreta Si no me invitas a la próxima vez Es cosa tuya ¿Por qué no te doy el mío? También te puedo dar este No, no podría Son suyos Lo siento Igual Igual me he pasado un poco por el Gnaifen Los dos té se cayeron al suelo y se derramaron ¡Qué demonios! No se preocupen por quien se quede al té Cuando nos veamos compraré para todas Vaya fail ¡Genial! ¡Genial! Pobrecita ¿Otos más de brigada? ¡Ejem, ejem! Hoy no tengo información para compartir ¡Cuánta tranquilidad! Nadie dice nada en el grupo ¡Qué diferencia con otros grupos! Es posible que todo el mundo esté ocupado O ocupadas, claro Eso es bueno Pequeña Gui Estela ¡Juo Juo! Vengan a animar aquí ¡Se siente sola! ¿Qué pasa? Solo quieren buscar a gente para charlar Ya veo ¡Charlemos! Yo también quiero charlar ¡Hablemos de algo! No esperaba menos de ti ¿Y tú, Juo Juo? No esperaba que fueras a preguntarme específicamente, Gnaifen El grupo de la brigada cazafantasmas tampoco está en serio Aquí pueden hablar de todo lo que quieran ¡Genial! 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 Pero no hablamos de nada Bueno, es que también lo estoy diciendo en el orden incorrecto ¡Ustras tú! Me está dando bastante miedo todo lo que tengo por leer ¿Sabéis cuál es el problema de todo esto? Ya lo he comentado muchas veces Y si me pongo a leer cosas por aquí Algunas desembocan en misiones y otras no Veo que algunas tienen un bocadillo diferente Un amarillo ¡Jupe! Hay mucho más de lo que creía, de verdad Claro, pero porque están las del mismo personaje desperdigadas Y normalmente cuando entras en la sección de mensajes Desde el menú del teléfono Por ejemplo, los mensajes de Silver Wolf Están todos en la sección de Silver Wolf Hay muchos, pero no se ve tan a lo bestia Esto es una misión seguro Y esta probablemente también será la de acompañante del ángel Que aún no la ha hecho Pero, algunos de los de 7 de marzo Son la de acompañante de 7 de marzo, por ejemplo Tampoco quiero ponerme a buscar en internet Cuál me conduce a algo y cuál no Porque sería una locura absoluta En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!